Muy buenas a todos, queridos alumnos, familias, profesores, salesianos, comunidad educativa de nuestra casa salesiana de Triana. Hoy es un día de fiesta, estamos en las vísperas de un día especial, el día 24 de mayo, el día de nuestra madre auxiliadora. Se nos presenta un 24 muy diferente y es que este año tenemos la oportunidad de ser la Eucaristía cada vez que nos entregamos a los que tenemos cerca en casa y damos y repartimos lo mejor de nosotros. Este año somos nosotros la procesión de María Auxiliadora, la que pasa por nuestras casas porque la sentimos más cerca que nunca a nuestra madre. Está en cada gesto de las personas a las que queremos y con las que convivimos. Está presente cada día, cada hora, cada minuto, auxiliándonos y protegiéndonos con su manto. Este año las ofrendas de flores y alimentos las puedes hacer desde casa y te sentirás en unión de todos los que están sufriendo esta crisis que nos está tocando vivir. María Auxiliadora, en este día baja hasta tu casa, hasta tu portal, hasta la puerta de tu habitación, para estar, si cabe, más cerca de tu corazón. Haz un momento de oración y preséntale tus miedos, tus inquietudes, tus alegrías, tus sueños. Ella viene hoy hacia ti para estar cerca tuya. Celebra su presencia en tu vida. Y ahora que vuestras miradas se cruzan, que está a tu lado, que la sientes más cerca que nunca, piensa en lo más profundo de tu corazón. ¿Qué intención quieres hoy pedirle a nuestra madre? Y únete en la oración del Ave María. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches la súplica que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, cúmplanos de todos los peligros, amén, genudiosa y bendita. María, un sirio de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti, me proclamó. Señor, el Señor esté con vosotros, con tu espíritu. Orín, Dios Todopoderoso y Eterno, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del alma y del cuerpo de María, la Virgen Madre, para ser enamorada de tu Hijo. Recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, tu Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén.